Hola, estamos aquí en la casa Petzel, vamos a hacer una breve revisión de cuatro diferentes tipos de Piolets. La idea es darles reseñas breves para que ustedes sepan qué Piolet comprar de acuerdo a su necesidad. Soy Nico Navarrete y vamos a comenzar. Este Piolet es el más básico, sirve para travesía de glaciar, como pueden ver su mango es recto y por lo general yo le recomendaría para ascender montañas donde no tengamos que hacer ningún movimiento técnico ni nada de escalada que pueden ser el Cotopaxi o el Cayame o el Chimborazo. Como segundo Piolet tenemos este Piolet naranja Sumit Evo que tiene ya una ligera curvatura, este nos va a servir para hacer movimientos o escaladas cortas, por lo general en palas de nieve o quizás también ya un poco de hielo. Puede ser genial como para el Antisana por ejemplo. Por este lado tenemos el Quark. Este Piolet es súper técnico, diseñado para escaladas en hielo. Obviamente pueden haber escaladas en palas de nieve. Como pueden ver tiene una dragonera, dragonera doble que nos sirve para hacer cambios de mano. Incluso acá arriba se puede usar como apoyo, incluso para descansar, ¿no cierto? Si yo estoy ya en un largo vertical. Y también tiene ya, este podemos encontrarle con una pala y con un martillo. Eso quiere decir que nos va a servir para hacer repisos obviamente con la pala y con el martillo para clavar clavos en roca, estacas, incluso para soltar bloques flojos de roca que podemos encontrar en escaladas ya técnicas y alpinas. Y por este lado tenemos un Piolet semi técnico ligero. Este Piolet puede ser como un Piolet auxiliar. Podemos llevarlo como adicional a una montaña donde sabemos que va a haber quizás un largo de nieve, pero no todo el tiempo adicional a este Piolet. Pueden ir los dos juntos. Es súper ligero o también se lo usa cuando se está haciendo esquí, ¿no? Por su tamaño y su peso es muy fácil de llevarlo. También nos puede servir como para hacer escaladas de velocidad, ¿no cierto? Donde realmente el peso va a ser la diferencia al momento de ir rápido. Para mi trabajo como guía, me encanta este Piolet porque tiene una mezcla de estos dos Piolets. Entonces es un Piolet de travesía y que también sirve para hacer pasos técnicos. Eventualmente cuando uno está guiando es chévere tener la facilidad de moverse quizás en una pala de nieve o hacer una desescalada. Entonces este Piolet para mí es multifuncional porque me sirve como para travesía y como para hacer uno que otro movimiento técnico cuando estoy en la montaña trabajando. Y después para mis pegues personales, digamos, o igual incluso si voy a guiar algo más técnico como, no sé, como el altar o alguna escalada en Perú, el Quark es mi favorito, ¿no? Por su versatilidad, por su peso, por su tamaño, sobre todo por esta facilidad de tener casi tres puntos de apoyo, ¿no? Acá en la base, en el medio y en la parte superior, tenemos como tres puntos de apoyo donde es muy cómodo para usarlo con guantes, para descansar. Entonces estos dos Piolets me parecen geniales. Si quieren indicaciones más específicas o tienen preguntas puntuales sobre cada uno de estos Piolets pueden venir acá a Petzel, con mucho gusto despejaremos cualquier duda que tengan. Espero que les haya gustado la información que compartimos en este video. No se pierdan de seguir viendo estos clips. Gracias.